Vamos con llamado Aló Buenos días Pelaito, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Con Francisco, de aquí, de la comuna de Cerrillos Francisco, de la comuna de Cerrillos Cuénteme Copeta, ¿en qué lo podemos ayudar? Aquí estamos para mandarte un saludo A todos tus auditores también Que te queremos mucho Pelaito Gracias, gracias Gracias Y aquí estamos trabajando también Excelente, ¿quieres mandarle algún saludo, amigo? Sí, no, a mi familia Y también pedirte una patudez Pero sin pasar a llevar a nadie Nosotros tenemos un carrito full track Y la idea de nosotros Es llevarte unos churrasquitos Para que puedas, Pelaito Oh, hermano, soy vegetariano Bueno, la hacemos Un plato vegetariano, Pelaito ¿Cuál es el problema? Usted que se mantiene siempre en forma Nadando, jugando a la pelota Hace poco feita Para mantenerme bien Pero, hermano, son 34 años ya Porque, bueno, entonces Ayer subí una foto a mi Instagram Ahí nadando Sí, sí la vimos, ¿eh? Claro, loca Claro, loca Sí, claro Mi prima también dijo Oye, cada día está más rico el Pelaito Me decía mi prima Mándale saludos a tu prima ¿Tú sabes si alguien se la está Se la está ¿Perjudicando? ¿Pololeando? No, ni nadie Está soltera, Pelaito ¿Cuántos años tiene Perrin? Mi prima tiene 29 años, Pelaito Oh, está en su mejor momento Sí, Pelaito Es cosa que Se venga a comer el churrasquito nomás Y la conoce O la mandamos a dejar con el delivery Sí, sí Mándela para acá Cumpita ahí Con el churrasco vegano ¿No, Cumpita? Buena, Cumpita Así que esto te montamos por Pelaito A ver si usted ¿Cómo lo podemos hacer Para que usted nos ayude A llegar a más gente A través de Internet Ni un problema Mándela más el churrasco Aquí lo esperamos Con Pera No te connotan Instagram No te connotan Instagram No te connotan Instagram No te connotan prima No te connotan prima No te connotan Instagram No te connotan prima ¿Qué mejor que sacar la vuelta?